¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de este su canal, el Johnny Vlogs. Y pues bueno, les cuento, el día de hoy vine a visitar la Plaza Japón, gracias a mi camarada Rafa Gámez, que bueno, si no lo conocen, aquí les dejo una entrevista que tuve con él. Me contó varios datos sobre esta plaza y pues bueno, tenía que venir a visitarla y contarles a todos ustedes, el que no la conozca, pues algunos datos importantes. Acapulco tiene muchísima, muchísima historia, muchísima cultura que pues todos los acapulqueños debemos conocer. Así que pues bueno, basta de bla bla bla, acompáñenme a visitar la Plaza Japón. ¡Vamos! Pues bueno banda, para el que no conozca la plaza, les digo dónde está ubicada. Está ubicada prácticamente enfrente de la Urrera Costera, ahí lo pueden ver. Y prácticamente cerca de donde era antes el Golfito. Y bueno, entrando luego, aquí tienen una placa, que es una conmemoración del 400 aniversario México-Japón. Y pues donde nombran la plaza como Japón. Interesante. Que fue el 5 de julio del 2010. Vaya dato. Pues ya tiene ratito. Y pues bueno, entrando aquí podemos ver una estatua de un personaje. Un samurái. Que ahorita les voy a estar contando sobre él. Es Sunenega Hasekura. Espero estarlo pronunciando bien. Pero pues bueno, es triste ver cómo está de descuidado toda la plaza. Hay algo de basura. Más que nada el monte que está crecido. Hay unas placas con datos pues muy importantes. Sobre la historia de este personaje. Sobre la historia de aquí, de esta plaza. Pero pues bueno, mucha hierba. Muy muy crecida. Y que triste. Pero pues bueno. Pues bueno, déjenme contarles un poquito sobre la historia de este personaje. Que tengo aquí a mis espaldas. Pues se dice que Sunenega fue el primer japonés en visitar Nueva España. Y en visitar Roma. Y también un dato importante. Fue el primer japonés en hacerse católico. Y pues bueno, un poquito también de la historia aquí. De por qué se llama Plaza Japón. Pues bueno, se dice que el 28 de octubre de 1613. Sunenega zarpó de Sandai en su parco. Llevaba el nombre de San Juan Bautista. Zarpó con 180 hombres a su mando. Y pues su idea era llegar a Roma a través de Nueva España. Para establecer relaciones político-comerciales con la curia romana. Después de tres meses de estar navegando. Llegaron a la bahía de Acapulco donde se anclaron. Pero tuvieron que esperar un par de meses. A que las autoridades del Virreinato le dieran permiso de poder desembarcar. Y pues poder atravesar. Tendrían que ir de ahí en tierra para poder llegar a la Ciudad de México. Debido a eso pudieron pues negociar varios productos con lugareños de aquí del puerto de Acapulco. Cosas muy raras como katanas. Se dice que también chanclas japonesas. Biombos, jarrones. Y de hecho también algo importante. No sé si ustedes sabían. Que el Ikako de hecho viene de Japón. De hecho aquí en Acapulco hay una colonia que se llama Ikakos. Y pues es referente a eso. Y pues bueno también en el museo. En el Fuerte de San Diego. También podemos ahí ver mucha historia. De cómo influenció mucho Japón en la cultura aquí en Acapulco. Así que los invito también a que vayan al Fuerte de San Diego. Visiten para que conozcan un poco más sobre la historia y la cultura de México y Japón. A diferencia de otros japoneses que ya habían visitado la Ciudad de México. Algunos hombres de Tsunénaga pues ya eran católicos. Pero pidieron que fueran bautizados. Bueno no eran católicos en sí. O sea eran creyentes católicos. Pero pidieron que antes de salir a Europa. Pues que fueran bautizados. Para que pues así llevaran todo el sacramento. Nuestro camarada Tsunénaga. Pues él no quiso ser bautizado aquí en la Ciudad de México. Pidió ser bautizado allá en Roma. Porque pues bueno todos sabemos que allá está el Vaticano. Y todo ese desmadre. Y pues no sé a lo mejor él quiso pues ir a otro nivel el camarada. Bueno como les cuento. Él quiso irse allá a Roma a bautizar. Pero mientras esperaba pues obviamente él quiso dar como una muestra de fe. Para pues que se dieran cuenta de que el vato pues iba todo en serio. Así que pues decidió ir allá y tomar todos los sacramentos. Y pues bueno mientras estuvo allá y lo bautizaron. Recibió el nombre de Felipe Francisco. Así que bueno un japonés con ese nombre. Pues está muy raro ¿no? Pero bueno así es un poquito de la historia de este samurái. Zunénega Hasekura. Y bueno otro dato también que espero sea correcto. Se dice que la plaza está hecha aquí. Porque se supone que justamente aquí en esta playa desembarcaron aquí. Por aquí pasaron hace muchos muchos años. En el año 1613 en octubre. Así que bueno vayan a todo para que también lo sepan. Es importante. Y pues bueno banda. Hago esta pausita para invitarte. Si eres nuevo aquí en el canal. No olvides suscribirte. Picarle la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Si están por aquí. Venganse a dar una vuelta. Conozcan. Y pues espero que las autoridades también hagan algo ¿no? Para limpiar todo esto. Pues para que se vea más presentable. La verdad es una historia muy importante aquí en el puerto de Acapulquito. Así que pues bueno banda. Sin más ni menos yo me despido. Espero que les haya gustado el vídeo. Yo soy su amigo el Johnny Blocks. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye.